Llenos de devoción y agradecimiento, fieles católicos se congregaron en el Santuario de la Virgen de Fátima para conmemorar los 106 años de su aparición. La misa fue celebrada por el nuncio apostólico Monseñor Luigi Roberto Cona y los heraldos del Evangelio. La celebración dio inicio con una procesión de la imagen de la Virgen de Fátima, la cual fue coronada en el altar. Además, los fieles rezaron un rosario para luego iniciar la homilía entre alabanzas y oraciones. Durante la celebración de la Eucaristía, el nuncio apostólico Luigi Roberto Cona dijo que la aparición de la Virgen de Fátima fue para dar penitencia a las personas alejadas de la Iglesia e hizo un llamado a los asistentes a no alejarse. La construcción del Santuario para la Virgen comenzó en diciembre de 2020, bajo el proyecto Construyamos con Fe. Los heraldos del Evangelio confían en convertir el templo, ubicado en el kilómetro 8 del Boulevard Constitución, en un punto de encuentro para los feligreses católicos de la región. Con imágenes e información de Sarai Alas, este es un informe para LaPrensaGrafica.com. Gracias. 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 Gracias.